Vamos a hacer bien el harinado Y le tiramos un poco De esencia de vainilla El lugar está precioso, miren Acá venimos con la moto, vamos a hacer un tirito, hoy no hay mucha gente Ahora ya como abriero de Fernando, bueno, la gente entra y va hasta el fondo Así que bueno, nosotros vamos a probar suerte acá También me junté unos cuantos caracoles De agua Así que vamos a probarle también con esto Traje dos cañas nomás Así que una voy a tirar de flote Y la otra de fondo Bueno gente, pude sacar un mancholito recién En el primer tiro de flote Ahí ya tiré la otra caña también de fondo con una coreana Así que bueno Ahora lo voy a liberar Venimos con un doblete acá Tengo una vieja y una carpa Por lo que estoy viendo ahí A ver si lo vea Esta no la puedo levantar porque está en dos Así que lo voy a llevar para Para acá, para la orilla Y acá si lo levanto Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Una vieja de agua acá La devolvemos Y la carpita se la voy a regalar a unos chicos Están acá que dicen que están de temprano Y no pudieron sacar más Así que se la voy a regalar a ellos Linda carpita Bueno, acabo de ver que la bollita Está teniendo un pique Estoy llevando a esa parte Porque pasa que si yo tiro para acá al lado Te la llevo a la correntada Se hace como un remolino Está medio complicado Pero bueno Ojalá que salga alguna linda hoy Ojalá que salga alguna linda hoy Está medio flojo Acá salen muchas carpas chicas Pero bueno Hoy quería pescar de flota así que me vine acá A ver si estamos viendo A ver si estamos viendo Te pica, no papá Acá hay un día que te pica Y la que te pica Te pica Te pica, no? Te pica Te pica Te pica Está medio flojo Capaz que una vieja Ahí está No Te ríe Te pica y Bueno, acá salió otra carpita Esta linda también, esta está más gorda También se la vamos a regalar a los chicos Así que, nada, vamos a ir Acá preparamos un poco más de harinado Yo le pongo un poco de harina para que quede en el anzuelo Y lo amasamos y quede con esta consistencia Así que, nada Vamos a seguir, por ahora viene bastante bien la pesca Igual está re lindo Cerré un paternoster Con unas cuantas bajadas De lombriz que me prestaron acá los chicos Y le voy a probar a ver si podemos sacar algún pejerrey acá A la otra vuelta sacamos uno Pasaron con el mojarrero ahí en la juntada Así que vamos a probarle Acá para que tenemos suerte Acá para que no seguen vinimos un poco más para el fondo porque bueno, ya había un poco más de correntada y no podía tirar bien las cañas así que bueno, vamos a preparar todo por acá y a ver qué pasa acá ojalá que si nos dé podamos sacar alguna carpa más linda bueno, la gente va a tener que improvisar una línea ahora para poder tirar de fondo porque no traje, traje solo coreanas así que quiero probar con caracola a ver si sale alguna y tirar bien al medio así que nada, acá tengo un par de anzuelitos las bajadas, ahora la tanza la voy a tener que sacar de acá porque tampoco traje así que bueno, vamos a ver qué pasa bueno, recién tuve un pique de flote, justo estaba tirando aquella caña y no lo pude ver así que nada acá carné con caracola aquella dicen que así salen las más grandes así que bueno, vamos a ver ojalá que sea así ojalá que podamos sacar alguna ya que bueno, con la harina sacamos un par de carpitas unos bagres creo que hubo dos o tres capturas que no grabé porque bueno como había gente yo soy re vergonzoso entonces no grabé pero bueno, grabé las que pude así que ahora ojalá que acá se nos dé y podamos sacar algo lindo bueno, movimos saqué la línea de flote después una coreana tiré bien lejos para allá con un harinado y bueno, y esta sigue ahí con el caracol esperando el pique veniendo a los muchachos al lado sacaron una linda así que bueno, estamos esperanzados de que podamos sacar alguna ya estoy hace un poco más de una hora me parece acá todavía no hay ni un pique había tenido un pique hoy de flote nomás pero desde que tiré las dos de fondo nada pero bueno las carpas están saltando a dos manos no sé si si las pueden escuchar ahí me voy a callar y voy a mostrarles el panorama y a ver si si pueden ver alguno o escuchar y si 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 Bueno, volví a tirar de flote Ahora Aquella que está con un camarón Quedó ahí Digo un camarón Con un caracol Quedó ahí La volví a tirar igualmente Me fijé si tenía carnada o no Pero estaba intacto Y ahora, bueno Estamos esperando acá A ver qué onda Por ahora está muy flojo Ni un toque, nada Así que bueno, vamos a esperar Voy a darle una carpita Ahí lo sacamos Bien, 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 bien Ya tuve dos, tres piques que cambié de flote Y esta es la primera que pude sacar Ahí está Ahí está Hermosa carpita Se va al agua Seguimos Bueno, gente Recién hace cinco minutos saqué la otra Nada de profundidad ahí, pero están ahí Se ve un poquito con el harinado Y empezaron a picar Me vive tarde Pero bueno Ahí salió la Otra carpita más No sé cuántas horas he sacado hoy ya Pero salieron las cuantas Va, seis, siete horas he sacado Creo que grabé O sea, fueron las del video Más, dos más que no grabé Así que bueno Otra carpita más que se va al agua Que siga creciendo Seguimos Bueno, como ven La bollita La tenemos, no sé A un metro Dos metros y pico Un metro o dos metros Ponele de la costa Ahí nomás Cerquita Nada más Un metro y pico de profundidad Hay menos igualmente Pero bueno, le doy eso Pero hay menos No me fijé No me di Pero bueno La bollita se hundiría Si Si le faltara profundidad Y yo le di un metro y medio Creo a la bolla Así que Debe haber un metro 80 centímetros Capaz que menos también Está 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 abajo Porque apenas le pegue el cañón A la garpa Ya sale disparada Para arriba Pero bueno La voy a seguir trabajando así Porque Lleva bien Capaz que si No la dejo comer Con la poca profundidad Se me complica Pero ahí Ahí está bien Ahora Capaz que lo mida y veo Me queda más o menos Unas Unos 20 minutos Me iré Porque no tengo luces En la moto Así que Se me va a complicar En la calle tierra Así que Por más que no me quiera ir Me tengo que ir temprano Antes que jurezca Lo que Voy a tener que traer La próxima vez Que venga para este lado Es el mojarrero O sea porque Estoy viendo mucho Movimiento al costado Así que bueno A partir de ahora Voy a tratar de llevar Un mojarrero a todos lados Y lombriz Para ver si Si podemos sacar Pescarrey O sea Tengo muchas ganas De sacar pescarrey En el salado Así que Nada Estoy viendo bastante Movimiento Y no sé Capaz que sea un peje No es Así que Nada Vamos a empezar A llevarlo Para Para tratar de De manotear Algún peje Bien todo Bagrecito Lo que sea Veremos que sale Así que A partir de la próxima pesca Voy a intentar acordarme Soy bastante colgado Y traer un mojarrero Vamos a seguir Bueno gente Venimos con otra carpita Con caracol No quiere pasar nada Por ahora Ya igual Ya el sol Como ven Está bajo Bajo No tengo luz En la moto Así que Mucho tiempo más No me queda Así que bueno Ahí está Linda carpita También Flacas están Pero bueno Por lo menos Te entretenés Un rato Hoy igual Estuvo Muy flojo Para lo que es El salado Ahí está Miren Tiene tanza ahí Así que bueno La devolvemos Bien Vamos a seguir Ya saqué La caña Con caracol El sol Cada vez No da menos Tiempo de luz Pero yo todavía Quiero sacar una más Quiero sacar una más Y no No me quiero ir Hasta no sacar Una más El problema Bueno Es lo que le dije O sea No tengo luces Y también Que no sé Si llego con la nafta Pero bueno Eso lo veo después Ahora De momento Lo único que me interesa Es sacar alguna más Así que Vamos por la última Y terminamos el video acá Bueno gente Con este atardecer Nos despedimos No pudimos sacar una más Porque Ya como ven No hay ni sol Y yo tengo unos 20 minutos Hasta mi casa Así que seguramente Llegué de noche Así que bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Un abrazo grande a todos Chau